Marimari, la mía de Elisa, vicepresidencias, constituyentes, bancada de YouTube y a todas las personas del país. En primer lugar, quisiera rendir un homenaje a las y los trabajadores de salud quienes han mostrado una vez más su vocación de servicio durante esta pandemia. Por ellos también aquí estoy aquí hoy. Vengo de la ciudad del Trueno, de la región del río que nace la Laguna del Maule y desemboca la ciudad de Constitución, un lugar de gente buena, de campo, en donde aún quedan sectores en que las puertas de las casas quedan sin llave y las bicicletas en la calle. Esta escena me transporta al pasado, vecinas y vecinos sentados en la calle conversando, el único teléfono del barrio al servicio de la comunidad, las botellas de vidrio de aceite para rellenar, un sentido de comunidad y justicia intergeneracional potente que añoramos recuperar. He participado desde hace tiempo en diversos trabajos voluntarios con énfasis en lo social y comunitario. Este camino derivó en mi incorporación a organizaciones sociales con el afán de aportar y retribuir a mi territorio con el conocimiento y experiencia de mi trayectoria personal y académica, gracias a las oportunidades que la sociedad me ha brindado. De este modo, el estallido social me encuentra integrando una red de organizaciones ambientales junto a mi trabajo formal en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Espacios desde los cuales continuamos visibilizando procesos, conflictos sociales y apoyando la participación social. Como reacción espontánea frente a tantas problemáticas, se produce en plazas y barrios el encuentro y sintonía entre organizaciones sociales y personas con las cuales decidimos hacernos parte del desafío de participar en esta elección histórica que por primera vez sabría acoger a actores distintos desde su base. La Asamblea Popular por la Dignidad fue el resultado de este trabajo de articulación popular y actualmente es la organización que junto a otras que se han sumado, me acompañan y conectan con el sentir y necesidades de nuestro territorio. Si bien este proceso constituyente se desarrolla ante una de las mayores crisis de representatividad de nuestra historia, es también la primera vez que se abren espacios de decisión política al trabajo solidario y desinteresado de las personas comunes y es gracias a esto que hoy estoy presente en este hemiciclo. Llegó el momento en que la impotencia y tristeza que hemos acumulado frente a tantos abusos e injusticias puedan convertirse en propuestas que aporten a reconciliar los pueblos de Chile y sus instituciones. Como se ha dicho en la calle, son tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero sí tengo claro que la nueva constitución es el comienzo de un cambio más profundo. Traigo los sueños y esperanzas de gente del Maule, que no distan de la realidad nacional. Un proyecto de sociedad y de ser humano donde primen los derechos y el valor de las personas sobre otros intereses. Donde la salud sea un derecho y no un privilegio. Donde lo femenino tenga igual valor que lo masculino. Donde la naturaleza sea considerada un bien común y no un recurso privatizable a explotar. Donde las personas dejemos de estar expuestas a un mercado que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Donde podamos contar con un Estado garante del bien común. Debemos contribuir a la creación de una institucionalidad política plural que integre la complejidad social de los territorios. Que habilite la participación. Que no le tema ni ponga obstáculos a la expresión de la voluntad de la mayoría. Que considera la ciencia y a los saberes populares y ancestrales en la toma de decisiones. De ahí la importancia de lo que vivimos en esta primera semana territorial. En la cual después de meses de trabajo y de asedio comunicacional volvimos a nuestros territorios a fortalecer los vínculos con las comunidades. A intentar contrarrestar la desinformación que lamentablemente atravesó la discusión cotidiana. Volvimos a escuchar a todas y todos con atención y a tomar nota. Para nuestra sorpresa durante esta semana muchas personas nos felicitaron por haber vuelto a nuestros territorios al suponer que habíamos estado ajenos. Hago un llamado a las organizaciones, a las personas que quieran ser parte de este momento clave en nuestra historia. En especial de la región del Maule. A multiplicar los encuentros autoconvocados. A estrechar lazos entre quienes queremos y estamos dispuestas a defender las transformaciones sociales. Les invito a levantar plataformas de apoyo mutuo para presentar iniciativas populares de norma constitucional en un ejercicio democrático que es también una promesa de democratización para el país. Hoy estoy aquí por mi sobrinita y mi sobrinito y por todas las generaciones que vienen para ayudar a construir una sociedad éticamente sustentable que incorpore por ejemplo la ética a las virtudes donde las personas se comprendan a sí mismas dentro de tres relaciones al mismo tiempo con sus contemporáneos, con la naturaleza y con las generaciones futuras. También persevero aquí por mi amiga y colega la doctora Macarena Valdés Salgado de la Escuela de Salud Pública que nos dejó la semana pasada. Cito su último mensaje. Queen MEC cuenta conmigo para lo que necesite hacer la CC. Agradezco su generosidad. Mensaje seguido me comparte una base de datos con alrededor de 170 conflictos socioambientales en el país. No estamos solas. Junto a nosotras, acompañándonos en este proceso, están las organizaciones sociales, nuestras asambleas de base, voluntarias y voluntarios, personas mayores, niñas, niños, adolescentes, disidencias, personas que tienen esperanzas en co-construir por medio de esta nueva constitución un mejor proyecto de sociedad, uno que asegure una vida digna, un buen vivido. Cierro con las palabras de una de las filósofas más influyentes del siglo XX, Hannah Arendt. No nacemos iguales, sino que nos convertimos en iguales como miembros de un grupo, por la fuerza de la decisión de garantizarnos mutuamente iguales derechos. Salud como derecho, arriba las que luchan, arriba el maul y su gente, para una sociedad éticamente sustentable, única solución, ecoconstitución. Muchas gracias.